Y no nos quedó otra que hacerlo virtualmente. Lamentablemente nos dimos cuenta que no lo podíamos hacer presencial y como no queríamos que se pierda la fecha y queríamos seguir recordándole a la gente que estábamos, que este es el 29 de encuentro y que nosotros seguimos trabajando y viviendo de lo que hacemos, entonces decidimos hacerlo así en forma virtual. ¿Y van a estar ustedes más los que suelen venir teniendo en cuenta que ya figura en la agenda de los artesanos la Feria de Bahía Blanca? Sí, sí, por supuesto. Invitamos a todos los artesanos que siempre vienen. Todos nos mandaban mensajes ya desde hace unos días diciendo cómo iban a extrañar y estos últimos días nos decían, en estas horas estaríamos armando el bolso, haciendo los últimos preparativos, cargando el auto y bueno, así que sí, obviamente van a participar todos y todas las compañeras que suelen venir. Bueno, en verdad, no todos, sino todos los que pueden, porque con esta modalidad virtual no todos están, conocen el manejo o tienen sus páginas de Facebook o Instagram o algo como para poder participar. En verdad, ese fue un impedimento, pero bueno, ya está manejando las redes, sí va a poder participar. Bueno, ¿y cómo es? ¿En un solo lugar los podemos encontrar a todos y a todos juntos? Sí, entran a la página del Facebook de la Feria, la página que siempre estuvo, que es Feria Artesanal Bahía Blanca. Lo que vamos a hacer es crear un álbum que se va a llamar 29 Encuentro, donde ahí a partir del viernes vamos a estar subiendo las fotos de cada uno. O sea, va a haber una foto con quizás un collage de fotos como para que la persona se dé cuenta cuál es el artesano, qué es la mercadería que hace. Y abajo en los comentarios van a estar los links de el que tiene Facebook o el que tiene Instagram o el que tiene alguna tienda o un celular para que la persona se pueda comunicar directamente con el artesano.